2 con 3 minutos, aquí inicia el espacio de solidaridad de la Z-101, la Z con el pueblo, miércoles 28 de abril año 2021, buenas tardes Nayib Chaede. Buenas tardes Roberto Díaz, buenas tardes a todo el país que como siempre están en sintonía con la Z-101 y con este espacio la Z con el pueblo, un canal para buscar soluciones a los problemas de los más necesitados, de los más vulnerables de nuestro país. Así es Nayib, en el día de hoy como lo había prometido el señor Esteban Hernández Germán, se acercó a nosotros con un caso que le exponía a través de la línea telefónica, de una diríamos una suplantación de identidad a través de las redes sociales, personas que están haciendo negocios con su nombre y aquellas personas que están estafando más bien a algunos ciudadanos con el nombre del señor Esteban Hernández, no se imaginan el daño que le están haciendo a esa familia, porque esos ciudadanos a quien llaman, porque estos individuos dan el nombre del señor Esteban Hernández, lo llaman a él, lo llaman a él amenazándolo, diciéndole que él los ha engañado. Y yo creo que las autoridades, este tema que es desde el 2019, creo, planteaba su abogada, todavía no se ha resuelto. Ellos han ido a la Fiscalía de la Romana, han ido a la Policía Nacional tratando de que se solucione esa situación. Yo creo que con la tecnología que hoy en día existe, se puede solucionar y evitar que este caballero, que es un empresario, siga siendo afectado por un grupo de delincuentes. Tú señalabas algo muy importante al momento de la conversación, y es que esas estafas, en ocasiones, Nayib, se producen desde las cárceles del país. Muchas de ellas. Muchísimas de ellas, se producen desde las cárceles de nuestro país. Pero, vuelvo y digo, quizás sea... Ahí es que tú te preguntas, ¿cómo entran los celulares a las cárceles? Y a cada rato hacen operativos. ¿Cómo entran las armas blancas? ¿Cómo entran las armas de fuego? ¿Cómo entran las drogas a los diferentes centros penitenciarios del país? Y yo te voy a decir algo. Y a cada rato hacen un show. Que quitan todo y sacan todos los celulares. Se recuperaron 300 celulares, 1.000 celulares, 350 armas blancas, 50 armas de fuego. Y a poco tiempo... No, pero yo te voy a decir algo. La misma situación. La gente se sorprende cuando algún ha llegado y le dice, no, fulano me llamó desde la cárcel. Pero, ok, hay teléfono. Ya aquí nadie se sorprende de eso. Porque ya aquí te escribe por WhatsApp. Ah, ok, sí, sí, sí. Yo, yo... Sí, 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 sí. La gran mayoría de los internos, la gran mayoría de los internos, tienen celulares con WhatsApp. Sí. Que te pueden escribir y te ponen cualquier cosa. Te saludan, te explican una situación, lo que sea. Que se esté dando. Te mandan fotos. Y a mí me han mandado, a mí me han mandado a este celular, fotografías cuando ha habido problemas en centros penitenciarios. Cuando ha habido motines, cuando ha habido riñas. Esos que hacen denuncias, está bien, pero aquellos que toman esos aparatos para delinquir, aunque no deberían tenerlo ninguno, ¿verdad? Pero... Es como un call center que tienen montado en algunos de estos centros penitenciarios, para estafar a la gente, para engañar a la gente. Tristemente. Entonces, este caballero vino hoy con su abogada por acá, lo remitimos precisamente al Palacio de la Policía, para que puedan avanzar en el caso de él, y eviten que alguien, por sentirse estafado, por delincuentes, entiendan que haya sido él, y puedan hacerle un daño a él y a su familia. Adelante, Nayib. Así es. Fíjate, cuando salíamos esta mañana del programa del gobierno de la mañana, a eso de las 11 y 10, nos encontramos en el parqueo a un señor de nombre Julio Alberto Carvajal. Julio Alberto Carvajal es una persona que necesita, con carácter de urgencia, realizarse un estudio que se llama gammagrafía ósea, en tres fases. Una gammagrafía. Porque él me explicaba, claro, eso lo podía explicar mucho mejor, un profesional de la medicina, pero él me hablaba de una bacteria que él tenía en una pierna, pero que no se sabía si la bacteria se había movido de lugar, si se había esparcido, ¿verdad? Por otras partes de su cuerpo, o si permanecía ahí, porque en dado caso de que no se tome una medida rápidamente con él, posiblemente habría que amputarle la pierna. Entonces, aquí tengo yo la indicación. Mira, pregúntale si tiene seguro, aunque sea de Senasa, vamos a ver. Le voy a llamar, le voy a escribir para preguntarle, porque él me, le tiramos una fotografía a la indicación y también a la cotización de Cedimat. Esa gammagrafía ósea de tres fases en Cedimat tiene un costo de 8,790 pesos. Vamos a averiguar si lo hacen en... En Secanot. En Semadoja. En Semadoja. Vamos a averiguar. Es posible que lo hagan en Semadoja. Vamos a ir a Glegnis, para ver si lo realizan allá y en qué pueden ayudar a ese ciudadano. Así es, así que ahí está la situación del señor Julio Alberto Carvajal. Ojalá que antes de terminar el programa podamos tenerle una solución, que haya algún centro que esté dispuesto a realizarle este estudio a este señor, para que él no tenga que perder su pierna. Mira, atención a, me dicen por acá, a Conani. Atención a Conani con esta denuncia. Los choferes de Conani se están quejando porque los ponen a trabajar sin darle los viáticos correspondientes, Nayib. Se tardan para dárselo. Y cuando se lo dan, no se lo dan completo. Hay una queja por parte de los choferes del Conani, que viven trasladándose por diferentes lugares del país trabajando, y no le dan los viáticos que les corresponden a estos choferes y dicen que se le acumulan, Nayib, y cuando se lo dan, no se lo dan completo. Tú sabes que cuando te corresponde esto, si no te lo dan, tú tienes que sacar dinero de tu bolsillo para desayunarte, para alimentarte. Pero parece ser que todo lo que ellos gastan, no se lo están reponiendo. Bueno, ahí está esa situación. Fíjate, tú recuerdas el parque Mil Flores, que hablamos aquí del mismo sector que lleva ese nombre, el sector Mil Flores. Eso es en la entrada de los tres brazos. Bueno, nos escribe la persona que se comunicó con nosotros en ese momento, nos escribe Carlos, y nos dice, buenas tardes, Nayib. Por este caso, vinieron la semana pasada al parque el ayuntamiento, o sea, por la denuncia que hicimos aquí en la Z con el pueblo. Y dice, pero solo quitan un poquito de la hierba y luego se van y no vuelven más. Entonces, anoche, atracaron a dos jóvenes en el parque, porque sigue sin luz este parque. Entonces, los vecinos lo vamos a limpiar y a pintar, porque por lo que vemos, las autoridades no van a venir a arreglar el parque para los niños. Así que nosotros reiteramos el llamado, reiteramos el llamado al ayuntamiento de Santo Domingo Este, al alcalde Manuel Jiménez, para que acudan a este parque Mil Flores en la entrada de los tres brazos, y también a Ede Este, para que resuelva definitivamente el problema de la iluminación de este parque. Fíjense ustedes cómo ayer atracaron a dos personas en este parque por la oscuridad, porque esos individuos se colocan detrás de un árbol, se colocan detrás de qué sé yo, si tiene una glorieta de la pared de una glorieta, solamente a esperar que las personas que van llegando a esa hora de la universidad, o de su trabajo, o de cualquier lugar, para entonces atracarlos. Mira a ver si te pasa el contacto el denunciante, para que Ede Este haga contacto con él, y puedan ver en qué pueden ellos resolver esto de la iluminación de ese parque. Vámonos a la pausa, ya regresamos en La Zeta con el Pueblo. Llévatelo.